Oh, 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 oh Steve Estoy amando mi celular, Jesús Muros rodeando estoy Pensé que caería, no Mas nunca me has fallado, Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado, Dios En ti confiaré, promesas siguen bien Tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré Siempre así La noche acabará Mi palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Jesús Cristo mi salvador Cúreme con tu amor Mi corazón te alabará Jesús En ti confiaré, promesas siguen bien Tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré Siempre así Vivo fiel Vivo fiel Lo harás una vez más Lo harás una vez más Yo sé que tú Nueves montañas Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Mueves montañas Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Jesús 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 En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre eres fiel. Oh Espíritu Santo de Dios, mi alma te alaba y te bendice, mi alma te alaba y te bendice. Amén. 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 Amén.